También quiero agradecerte que mi hija esté aquí, que hayas avisado su corazón. Es un gran consuelo para mí verla en este momento tan difícil. Aunque sé que ella no me quiere por completo, tenerla cerca es un gran consuelo a mi dolor. Dios, yo también te quiero pedir que mi mamá entienda que esto ha sido muy difícil para mí. Pero que no la voy a dejar sola. Y que no la odio. ¿Me llamaste mamá? Eso es lo que eres. Al final yo nací de ti. ¿Eso es verdad lo que dijiste? ¿Es posible que en tu corazón haya un poco de cariño para mí? No lo sé. No sé exactamente lo que siento por ti. Yo sé que es difícil aceptarme, Ica. Sé que al corazón no se le ordena querer a alguien. Pero también sé que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganarme tu cariño. Eso es lo que quiero. Lo que yo quiero es que tú estés bien. No, 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 no quiero que me prometas nada. Los hechos salvarán por sí solos. Dejemos que la vida nos sorprenda. No, 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 no. ¿Qué haces? Uy, lo que te mereces. Una noche de ensueños con tu quimera. A ver. ¿Qué te pasa, amor? Es que esto no es lo que quiero. Ay, pero has estado más de ocho años encerrado. ¿A poco no tienes ganas? Sí. Sí, pero dime que sí. A ver. Eres una mujer hermosísima, súper sensual. Me encantas. Entonces ya. Pero las cosas, las cosas ya son diferentes. No me digas que es por ella, por emperatriz. Bueno, tú sabes que nunca he dejado de estar enamorado de ella. Ah, ay, no seas ridículo. Ella ni siquiera sabe que existes. Para ella estás más que muerto. Pues sí, pero yo sé que ella existe y yo sé que la amo. Entonces con eso es suficiente. Ay, bueno. Yo solo quería hacerte... Bueno, hacerte sentir bien. Ser tu consuelo. Así como lo fui cuando emperatriz cayó en la cárcel. Bueno, eso fue... Fue una equivocación y la verdad es que yo abusé de tu amistad. Ay, a mí no me importó que abusaras. Ay, bueno, pero lo disfrutaste. Me buscabas lleno de deseos. Y yo era capaz de hacerte sentir cosas que jamás habías sentido. Acéptalo. No entiendo por qué ahorita te haces el santito. No, no te pongas así. A ver, no. No, no, no me hagas el santito. La verdad es que yo creo que me equivoqué al venir aquí a tu casa. No, 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 no. Eh, eh. No tienes por qué irte. No exageres. Yo solo quiero que estés tranquilo, que estés bien. A gusto. Esta es tu casa. Te prometo que no voy a insistir en que hagamos nada. Ni tampoco voy a tocar el pasado. Y quiero que sepas que soy tu amiga. Puedes contar conmigo. Tranquilo. No te voy a molestar más. ¿Ok? Buenas noches. El último. No la empuje, señorita. Hola. Compañeros, acaban de remitir estos tres brianos. Pertenecias, por favor. ¿Me los van a devolver? Párate. Qué triste, ¿no? La verdad es que a la edad que sea, que se muera tu mamá es muy doloroso. Ah, sí. Pero así es la vida. Tú y yo lo sabemos muy bien. Por lo menos la emperatriz tiene a Alejandro, ¿no? Bueno. Elisa. Hasta que apareces. Llevo años buscándote. Sí, acabo de dar tus mensajes. En verdad siento mucho lo de ella perfecta, pero creo que no vamos a poder ir al velorio. Ay, ¿y por qué no vas a poder venir? ¿Dónde estás? En el infierno, Elisa. Estoy en el infierno. Oye, mi amor, tenemos que registrarlo. A ver, Gonzalo, espérame un poquito, ¿sí? ¿Estás borracha, Elena? No, no. Mira, lo que pasa es que... O sea, yo estoy bien, sí, pero veníamos el... Préstame, préstame. ¿Qué? Hola. Bueno, ¿en serio? Oye, no sé quién eres, pero es que tienes que venir a sacarnos porque estamos en la cárcel por culpa de Elena. A ver, ¿quién habla? Elena. A ver, ya dame eso. Ayúdenme. Por favor. No, no, Elisa, no, no estamos en la cárcel para nada, ¿no? No, 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 estamos en el torito, sí, nos agarró el alcolímetro. Yo estoy bien, no te preocupes. En serio, yo estoy bien, no, no pasa nada. Lo que pasa es que una vieja borracha se lo puso ahí al tú por tú a unos policías, eso es todo. Sí, pero es una injusticia. Entréganme su celular y registre. Ayúdenme, por favor. Pero no, que te quita. Elena. A ver, pero, Elena. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? Gonzalo y Elena están en el torito, los salgaró el alcolímetro. Mira, la verdad es que... Que mejor estar ahí que aquí. Ay, no, Mauricio, ¿cómo crees? ¿Ahora qué voy a hacer con el...? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Siéntate, a ver, siéntate, siéntate. ¿Estás salvo o...? No, estoy bien. Mi amor, te estaba buscando. Eh, yo voy adentro. Eh, perdón, Esther. A ver, no es necesario que huyas. Yo solamente venía a decirles que lo mejor es que... Es que yo me vaya. Mira, no quiero que ninguna de las dos se sienta incómoda con mi presencia. No, Alejandro, no. ¿Cómo te vas a ir? En todo caso, la que se tendría que ir soy yo. Eh, por favor, no se vaya a ninguno de los dos. Los necesito. Mi amor, mi amor, tú sabes que puedes contar conmigo. Y yo... No tengo ningún problema con quedarme. Gracias. De verdad, gracias a los dos. Eh... Voy para adentro, Elisa. Sí, sí, claro. Bueno, veo que las cosas han avanzado bastante bien entre ustedes dos. Sí, la verdad. Que en medio de tanta tristeza me siento tranquila. Tal parece que las cosas están caminando como deben ser, sin presiones, sin prisas. Es como si estuviera embarazada otra vez de ella. Nuevamente, estoy esperando su primera sonrisa, sus primeras palabras. ¿Qué me diga mamá? ¿Qué me diga mamá? Nunca me imaginé que fuera esa clase de demonio. ¿Qué me diga mamá? Pues no te preocupes más. Porque ese infeliz, hoy, ha empezado a pagar por todas las cosas que ha hecho. En todas las cosas, Magdaleno. Ya está moviendo todo para sacarme de aquí. Estoy en eso, licenciado. Pero no se preocupe de nada. Después de 72 horas, si no hay pruebas, usted queda en completa libertad. Bueno, pues más vale que así sea, ¿eh? Todo está a nuestro favor. Además, todo el mundo anda preocupado porque lo que le ocurrió a la mamá de la señora Emperatriz. ¿Urio? ¡Y te vas a ir al infierno! Algo, algo muy raro pasó, ¿eh? Alguien entró a mi casa y me golpeó. Usted tiene que averiguar quién fue. Que mis hombres lo ayuden. Que busquen en cada rincón a todo lo que tengan que hacer. Yo quiero saber quién diablo se metió a mi casa. ¿Sí está claro, verdad? Sí, sí, sí. Marlene. Pudo haber sido Marlene. Maldita. ¿Cómo van? Apúrense. Ya sé, falta muy poco. Ya estamos terminando. ¿Y Esther? Me llamó para avisarme que murió un pariente. ¿Cómo? Sí, la escuché muy afectada. Yo creo que ella va a necesitar mucho apoyo en estos momentos. Mira, está en este velatorio. ¿Y los platillos? No te preocupes. Roberto los puede terminar, ¿verdad? ¿En serio? Tienes algo muy importante que hacer. ¿O me equivoco? No, no se equivoca. Usted es el mejor jefe que he tenido en toda mi vida. Gracias. Gracias. Apúrate. ¿Cuánto vacío dejaste, mamita? ¿Cuánto? Mi amor, en unos minutos vienen por ella. Mira qué rico desayuno, muñeco precioso. Ponte cómodo. Ven. ¡Guau! Se ve delicioso. ¿Lo preparaste tú? ¡Obviously! ¿Qué más? A ver. Gracias, Rosario. Me imagino que este muñecote quiere ponerse al día. De todo lo que está pasando en el mundo. Gracias, Rosario. Manuel, ¿está detenido? Mamá, estamos todos reunidos para despedirnos de ti. Y quiero decirte algo con todo mi corazón. Adiós, perfecta. Adiós, mamá. Gracias. Gracias. Por haber vivido. Por haber compartido tu vida con todos nosotros. Dice lo mejor de ti, mamá, y eso es lo que se queda hoy con todos nosotros. Este capítulo de tu vida, mamá, se cerró. Ahora ve y vive una vida más feliz. En un lugar más bonito. Les quiero pedir un favor. Que se inspiran de mi mamá. Te amo, mamá. Espero que estés bien, a donde quiera que vayas. Siempre te voy, amor. Gracias por estar conmigo. Y quiero recordar unas palabras que mi madre siempre me decía. Tenemos que ser fuertes y darle la cara a la vida. Porque mi mamá siempre lo hizo. Señores. Señores, pasen, por favor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos se encontraba el calor que me brindara el calor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que me hizo comprender todo el bien, todo el bien. Que me hizo comprender todo el bien, todo el bien. Y un abrazo. Sí, sí, sí. Cuando, sí, sí. Y un abrazo. Ay, qué noche tan oscura. Sin tu amor no viviré. ¿Cómo te sientes? No. ¿Por qué? ¿Qué te duele? Te doy un medicamento que se llama medicamento de... ¡Ah! Medicamento de sonrisas y risas. Sí. ¿Este es mejor? Mira, mamá, nunca te hice. ¡Qué hermosa, emperatriz! ¡Qué belleza! Esa corona va a ser para ti, mi amor. Mi emperatriz. Su vestidito y el cielo, ¡qué hermoso! Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religioso. Y en tus besos encontrabas el calor que me brindara el calor. Y la pasión es la historia de un amor y como no hay otra igual que me hizo comprender todo el viento del mar que le dio luz a mi vida apagándola después. ¡Ay, qué noche tan oscura! sin tu amor sin tu amor no viviré es la historia de un amor te voy a extrañar tanto te voy a extrañar tanto siempre seguirá siendo muy importante para mí, mamita. ¿Qué pasa si tú? ¿Qué pasa si tú? ¡Ay! ¿Qué pasa si tú? Perfecta Ahora puedes estar tranquila Su hija y su nieta Están juntas Y estoy seguro de que algún día Se van a amar Igual que usted las amo a ellas ¿Qué pasa, mi vida? A ver Tienes la misma cara de todos los hombres cuando me ven Este, este hombre, este hombre, Manuel León ¿Qué pasa con ese señor? ¿Está detenido? ¿Debe ser un delincuente? Sí, de eso no hay duda Solo que él fue el marido de Emperatriz ¿Qué hizo este hombre? Ese extraño era mi hija aquí en este momento Y aunque sé que no la tengo del todo Me hace sentir bien Que esté aquí, que me puede ayudar Si la necesito Hace tantos años preguntándome si sabía si yo existía Que lloraba por mí, que lloraba por mí Que lloraba por mí, que lloraba por mí Pero por el momento ¿Qué pasa? Lo que me faltaba. ¿En qué problema nos hemos metido? Elena y yo encerrados aquí. No creo que las cosas puedan ir peor. ¿Tienes un cigarro? No fumo. ¿Uso hacerla, no? Sí, sí, uso. Ya más asqueroso este lugar no podía estar, ¿eh? Está horrible. Todo porque tú no sabes manejar. Ay, por favor, sí. No estaríamos aquí si no fuera por tu culpa. Tú te pusiste de mala copa con los policías. Yo te he defendido a los policías. Ay, por favor, ¿sí? Por favor, ¿qué? Ahora estamos aquí por tu culpa y en un lugar lleno de nacas. No, no, yo sí. No, a mí no me calles porque tú me tienes hasta aquí, mira, harta con tu carata de ñoña. Pues prefiero tener cara de ñoña que tener cara de zorra. ¡Penea! 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 ¿Qué? No, 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 a ver, vuélvemelo a repetir como que Elena y Gonzalo están en el torito. Sí, están en el torito. ¿Es en serio? No, 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 no. Agarró el alcoholímetro, llevan unas cuantas horas ahí. Tenemos que hacer algo, Elisa, no nos podemos quedar aquí sin hacer nada, ¿no? Es que no podemos hacer nada, Ester. Nos estamos riendo y no nos deberíamos estar... No, pero es que no podemos hacer nada. Ya sabes cómo es el alcoholímetro. Van a tener que cumplir las horas reglamentarias a fuerza. Ay, no, pero Elenita. Ya sé. ¿Tu hermanita, qué está haciendo ahí? Ya sé, qué horror. Pero ni mudo, lo bueno es que está con Gonzalo. ¿Qué pasa? Ay. Hola, Federico. Bueno, este... Hola. ¿Hasta cuándo, Federico? ¿Cuándo va a terminar todo esto, eh? No puedo ni siquiera salir a la calle, a la esquina y estar tranquila. A ver, a ver, a ver, Marlene, mira. Entiendo que no te gusta andar con custodios ni conmigo todo el tiempo. Pero es por tu bien. Manuel ya te atentó contra tu vida y ni Alejandro ni yo vamos a permitir que eso vuelva a suceder. Pues de verdad, espero que esto termine pronto. A ver, Marlene, discúlpame que te lo pregunte, pero... ¿Qué es lo que buscabas? ¿Se puede saber hacia dónde va tu pregunta? Es que no entiendo por qué te involucraste con Manuel. Después de que Alejandro y yo te advertimos que ese tipo era un asesino. ¿Por qué, Marlene no? Lo que yo hago con mi vida es asunto mío y contigo no voy a platicar de mis intimidades. Pues discúlpame que te lo diga, Marlene, pero... Para mí hay que ir a tu encerrado. Nadie hace las cosas por nada. ¿Por nada? Nadie hace las cosas por nada. Yo sí las hice por algo. Y obtuve mucho. Golpes. ¿Ya viste? Sí, 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 ya los veo. No me cae ninguna duda, Marlene. Pero a ver, dime algo. ¿Qué otra cosa esperabas? Sí, señorita. Quería saber cómo sigue la paciente perfecta jurado. ¿Cómo? ¿Cómo que muerta? Ella llegó viva. ¿Cómo que un infarto? Sí, 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 entiendo, entiendo. Gracias. ¿Qué pasa? Malas noticias. Perfecto. La mamá de la emperatriz murió. Pobre emperatriz. Debe estar destrozada. ¿Qué es lo que estás pensando, eh? Coco, ¿cómo va lo del concurso? ¿Conseguiste los datos? Emperatriz, no hablemos de eso ahorita. Despídete de tu mamá tranquilamente. No, no, no. Yo no puedo parar. Estoy segura que mi madre me hubiera dicho lo mismo. Así que dime cómo van los trámites. No quiero retrasar nada. Bueno, pues la licitación cierra mañana. Ya revisé todos los documentos. Todo está bien. Pero los clientes quieren hablar contigo. Yo les dije que no es un buen momento, que... Claro que es un buen momento. Qué mejor homenaje para mi madre que ver a su hija... trabajadora y fuerte como ella siempre lo fue. Dame la lista de llamadas. Amiga. Te quiero. Gracias por todo el apoyo. Sí. Yo voy a tomar aire, ya vengo. Tienes solo un minuto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Marlene. Manuel ya está tras las rejas. Por favor, ya relájate. No te puede hacer ningún daño. De verdad, eso espero, pero... No sé. A ver, Marlene, mira. Yo ya me tengo que ir a trabajar. Tengo muchos pendientes. Por favor, quédate tranquila, ¿ok? Cualquier cosa me marcas. Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Tú? Sí, sí, soy yo. Necesito... Necesito verte. No, 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 por supuesto que... Por supuesto que no te voy a volver a ver. Jamás. Necesito que me escuches un minuto, ¿sí? Por favor. Es importante y yo creo que para los dos. Te siento mucho. ¿Cómo te sientes? Pues no, no. No me siento muy bien. Sí, me lo imagino. Oye, este, yo sé, mira, yo que... ¿Cómo te lo puedo explicar? Yo sé que es un momento inoportuno, o sea, que está un poquito de más que yo venga aquí a decirte esto. Yo sé que nuestra relación no... O como sea, no anda muy bien. Pero yo solo quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte y lo que te haga sentir mal a ti, a mí, a mí me pone muy triste. Entonces, así quedamos. Muchas gracias por las condolencias, señor Villegas. Emperatriz, se llamó el señor Julio Rosas, el presidente de nuestra nueva marca, para darte sus condolencias. Gracias. Eh, Coco, necesito ver las pruebas. Eh, por los papeles, por favor. Quiero dejar absolutamente todo arreglado. ¿Estás segura de que quieres seguir trabajando en estos momentos? Completamente segura. A ver. Gracias. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Lo mejor que se puede hacer en un momento como este es trabajar. Además, tengo que seguir adelante por mí y por mi hija. Ay, Emperatriz. Esther es muy afortunada de tenerte como madre. ¿De verdad lo crees? Sí. ¿Qué daría yo por tener a mi mamá conmigo? Eres una buena mujer. Ay. Pues sí, pero eso no basta para ser feliz. Entonces, tienes que construir esa felicidad. Y sí, tal vez cueste trabajo y el camino sea muy doloroso. Pero no te puedes parar nunca. Tienes que luchar por los sueños. Pues sí, es lo que estoy haciendo, pero tú sabes que es difícil. Yo sé que lo vas a lograr. Tú también eres una guerrera. Ajá. Y las guerreras jamás se dan por vencidas. Y por lo pronto, acuérdate que tenemos mucho trabajo. Sí. Mañana quiero verte para ponernos al corriente. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a ver cómo está Esther. Cualquier cosa me avisa. No me llames. Gracias, Elisa. No, de qué. Emperatriz y mis hijas juntas. No lo puedo creer. Y Elena. Bueno, Elena debe estar adentro. No puedo creerlo. No puedo creer cómo extraño abrazarte, Emperatriz. No es que yo sea chismosa, pero es que la verdad me preocupo mucho por el negocio. Todas tenemos que cuidar el negocio, mi vida. Pues, llamó el contador del cabaret y me ayudó en una sola pieza. ¿Y qué dijo? Bueno, pues que los dineros andan muy mal, Quimera, muy mal. Que se pagan un chorro de cosas y que las entradas han bajado. Bueno, pues habrá que meterle gasolina, dinero a la cuestión. Yo no voy a dejar que mi cabaret se vaya a la quiebra. Pero es que no tenemos ni un peso, nena. ¿Y con esa vida qué te das? La que me merezco, corazón. El dinero es lo de menos. Eso lo voy a resolver yo con un poquito de imaginación. ¿Y eso cómo, eh? Ay, bueno, hay que aprovechar lo que la vida te da. Todo esto. Y además la vida me está poniendo una gran oportunidad en charola de plata. Y yo, Quimera, estoy lista para la batalla. ¡Sí! Préstame la lima, ¿no? Hasta crece, ¿eh? No voy a desperdiciar mi tiempo con una ñoña como tú. ¿Es eso? ¿Me tienes miedo? Ay, por favor, ¿yo? ¿Miedo a ti? ¡Señora! ¡Policía! ¡Quiero hablar con el director de aquí! Esto está muy cochino y hay una bola de macas aquí enfrente. ¡Uy! ¡Pues sí, eso que son! ¿Dónde me hago esto? ¡Ay, ahorita, acérdate hasta acá! ¡Vámonos, síguele, eh! ¡Síguele! ¿Por qué hay más cosas para que te rompa la jeta? Ajá, eso es lo que voy a hacer. Y si te pones así, ahorita también te la rompo, ¿eh? ¡Ay, qué miedo, eh! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ya no me duele! Usted no sabe que sea de aquí. ¿De dónde eres? De España. ¿De dónde? De España. ¿De hace unos? No, me los quitaron fuera. ¿Puedo verla, chupí? Me gusta. Sí, Rosy, estoy bien. Ustedes no paren. Encárgate de preparar los banners para la publicidad. Si la idea de esos comerciales es que sean interactivos, novedosos. Tenemos que pensar en algo grande. No, no, no te preocupes. Mándame el presupuesto. Tenemos que seguir adelante a pesar de todo. Que quede claro eso. ¿Ya te sientes mejor? Ya. ¿No te mareaste? No, ya no. ¿Quieres café? Vamos a ir. Elisa, perdón por llegar tarde. Lo ramento mucho. Muy bien. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tú conocías a la mujer que se murió? Digo, porque fuera de eso no encuentro ninguna razón, pretexto, excusa. Lo que se te antoje, como te llames, para venir aquí. ¿Sabes qué pasa? Que sobra con que Elisa tenga un problema para que yo esté aquí. Porque te voy a decir algo, ¿eh? Yo sí estoy cuando ella me necesita. ¿Tú sí? Sí. ¿Sabes qué, Elisa? Mejor te espero. Ahorita, ahí voy. Gracias. Mauricio, ¿qué fue eso? Cada vez que te topas con David te comportas así. Además, este no es el lugar adecuado, ¿eh? Exactamente, no es el lugar adecuado. ¿Por qué no le dices a tu noviecito que no esté viniendo aquí? A ver, no es ni un noviecito. Y además yo tengo derecho a tener noviecito o amiguitos o lo que se me dé la gana, ¿o no? Sí, me queda clarísimo que tú puedes tener a quien quieras. Nada más te voy a dar un consejo. Ten cuidado donde haces tus citas, porque este no es el lugar. Y dos, te prohíbo que ese hombre o cualquier otro sea cerca de mi hijo. Ey, ey, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ven, ven. Creo que deberías parar ya de trabajar, ven. Ven. Mi vida, deberías tomarte unos días de descanso. No, Alejandro, no quiero darme tiempo ni de pensar, ni de sentir, ni de nada. Solo quiero trabajar, crear cosas nuevas. Ahora, menos que nunca, quiero parar. Mi vida, acabas de perder a tu mamá. Olvídate del trabajo. No, no puedo. Es que no te he contado. Tengo un nuevo socio. Yo ya no podía sacar adelante la agencia sola. ¿Y por qué nunca me pediste ayúdame? En primera, acuérdate porque no quería acercarme a ti. Y en segunda, tú sabes que siempre procuro ser independiente. Pues sí, sí, mi amor, pero... No, 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 Alejandro. Tú me conoces muy bien. Y sabes que lo último que aceptaría es tu ayuda económica. Ay, para mí es importante salir adelante sola. Demostrarme que puedo. Sí, mi amor, pero no lo estás haciendo sola. Tu nuevo socio te va a ayudar. Sí, pero es diferente. Y no te ofendas. Pero este nuevo socio es... Algo así como un ángel guardián. No me digas que estás celoso. Pues, pues... Pues sí, sí, sí. Pues sí, estoy celoso de él. ¿Cómo ves? No, no, emperatriz, no. Ya. Ya. O sea, ya, ya entendí todo. ¿Qué? Que lo entendí, o sea, tú, tú... Estás enamorada de... O sea, por eso estás así. Porque sigues enamorada de este señor. ¿De Alejandro? Pues... Yo pensé que tú habías entendido que yo estaba enamorada de él. Y ese ha sido el problema de... De toda mi vida, que yo... Yo siempre... Estuve enamorada de Alejandro y mi mamá también. ¿Ah, sí? Pues sí, suena difícil. Pero yo tengo la solución. ¿Sabes cuál es? Desenamórate, Esther. Desenamórate. Ah, sí. Bueno, yo sé que esa es la solución, pero no es... No es algo que sea así. ¿Me entiendes? Que pase tan rápido. Lleva... Me ha llevado tiempo. No, lo entiendo. Lo entiendo. Y no es algo que... Que salga así, tan fácil de tu vida. Pero... Esther, escúchame. Si tú... Abres tu corazón... Y miras a tu alrededor... Si te dieras una oportunidad... Yo sé que te darías cuenta de que... De que hay otra persona que... Que también te quiere. Mira, para empezar... Yo decido quién se acerca a mi hijo y quién no. Y número dos... Tú no estás cerca porque no quieres... Porque nos dejaste a Juanito de misita. ¿Te acuerdas? No tienes ni la menor idea de lo que estás haciendo. No, sí tengo la menor idea. Y sí, tienes miedos y todo. Yo también he pasado por lo mismo. Pero yo te quise ayudar. No te dejaste, Mauricio. Entonces ahora no me vengas a reclamar. Yo puedo tener los amigos que se me den la gana. ¿Ok? ¿Por qué no agarras y te vas con él entonces una vez? Eso es lo que voy a hacer. Eso exactamente es lo que voy a hacer. Qué bueno. Córrele. ¿Qué pasó? No, nada. Ya me quiero ir de este lugar. Sí, te acompaño. Vamos. Vamos. ¿Y cómo va entonces el negocio? Bien. Bien, bien, bien. Así me gusta. Aunque yo no esté ahí, el cargamento tiene que llegar a su destino, ¿eh? Perfecto. Llegamos más tarde. Sí. Oye, amigo, este... ¿Un whisky? ¿Quita? 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 No lo puedo creer. ¿Quién le iba a decir? El león metido en una jaula. El lunes, no. No es martes. Es lunes 3 de... 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 Ayer no acordaba. Ahora no puedo. No puedo. Bueno, te digo la noticia o no. ¿Es sobre una de mis hijas? ¿O de Emperatriz? Mira, debería de darte un creyente. Adivinaste. Se trata de tu hija Esther y de Emperatriz también. Resulta que se están dando hasta con la cubeta. Las dos están enamoradas del mismo hombre. Un mediocre. Alejandro Miranda. Con decirte que el marcador va uno a cero a favor de Esther. La pobre ya se iba a casar con Alejandro. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Que la planta en el altar... ¡Ven a la puta matada! ¡No! ¡Que no! ¡No! ¡No esto que es desgraciado! ¡No! ¡No, Emperatriz, no! Mi amor, escúchame. Yo sé que tú eres una mujer fuerte. Pero no se lo tienes que demostrar a nadie. Más que a ti misma. En el momento que necesites llorar, yo estoy aquí, mi amor. Quiero ser tu hombro. ¿Oíste? Ven, ven. ¡No! 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 ¡No!